Elizabeth, hace una semana que se hizo los senos. Está contenta, está feliz, se siente muy bien, pero quiero que sea ella misma la que les cuente cómo fue el proceso. Cuéntame, Elizabeth. Bueno, el proceso realmente fue maravilloso. Tienen un equipo de médicos, de enfermeras, todo, todo, todo. Para mí fue perfecto. Bueno, gracias por eso, pero quería decirte, ¿tú te sentiste segura cuando te fuiste al salón? Completamente segura. ¿Siempre tuviste una entrevista con el doctor que te recomendó, digamos, qué implante te venía mejor, de acuerdo con tu tamaño, con tu peso? Sí, sí, él siempre me aconsejó. Yo realmente quería ponerme un tamaño, yo creo, demasiado exuberante. Y él me dijo que debido a mi estatura y mi peso, yo era como más delgada. Entonces él me aconsejó. Además, eso depende mucho también del ancho. Del ancho, del espalda. De la persona, del ancho de la espalda. Y a veces nosotros vemos una revista y soñamos con que queremos tener un busto demasiado grande. Y eso a la larga trae consecuencias porque te pueden empezar a doler la espalda, además que te desproporcionen. Yo creo que el doctor que es especialista en eso, que se ha dedicado durante tanto tiempo a hacer los senos, a hacer la lipo, a hacer fat transfer, a hacer tomito, es el que mejor te puede aconsejar. De todas formas, siempre la paciente tiene la última palabra. Si ella quiere hacerlo más grande, bueno, pues el doctor la complace. Pero el consejo del especialista siempre es importante escucharlo. ¿Cómo te fue la recuperación? Vaya de maravilla. Yo realmente no me sentí que estaba operada. No. Realmente yo veo que las personas dicen, ay, que qué dolor, que tres, cuatro. No, ya yo. El primer día normal. Claro, claro. Normal porque tenía algo en mi cuerpo como que no era mío. Claro, claro. Pero ya realmente yo me siento como. Seguramente sentías como una opresión en el pecho. Una opresión en el pecho. Eso es lo que refieren las pacientes. Como una falta de aire. Ajá, sí. Porque date cuenta que el implante se pone por detrás del músculo pectoral. O sea, que sientes claro que tienes algo y es eso. Es el implante que lo tienes puesto detrás del músculo y sientes como una opresión. Pero después que ese músculo va cediendo, que los músculos ustedes saben que son elásticos. Es como un elástico que tú vas alargando y va tomando su lugar. Y mira qué bonito tiene los senos. O sea, ha bajado el implante a su lugar que debe estar. Y solamente tiene que tener el cuidado que el doctor y las enfermeras aquí le aconsejan. Ahora, una cosa que casi nunca hablamos. Hay un proceso post-operatorio. Cuando tú vienes aquí a los falop. Las enfermeras te han aconsejado qué debes hacer, qué no debes hacer. Sí, sí. Vaya, barrer es fatal. Eso es lo mejor que me han mandado yo creo. No, las enfermeras de verdad de maravilla. De maravilla y todo, todo me han aconsejado. No hacer peso, no tener relaciones íntimas. También es muy importante. Eso es muy importante, muy importante. Porque las relaciones íntimas son placenteras, pero traen una contracción de los músculos que puede crearte un problema, subir el implante, sacarlo del lugar. Total, podemos esperar para después disfrutarlo mejor. Porque esto es una inversión y es un proceso al que uno se somete que lo disfrutan los dos. O sea, lo disfruta ella porque se siente la autoestima mucho más alta y lo disfruta el esposo porque la va a ver más bella, más esbelta, con más personalidad. Así que si quieres verte como Elizabeth, sentirte como ella y crear y tener la figura perfecta, solamente tienes que marcar el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Buen Cosméticos, oye. Gracias Elizabeth. 305-264-9636.